Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el labio leporino, también conocido como hendidura labial o fisura labiopalatina, es una condición congénita que afecta a una parte del rostro de los recién nacidos, caracterizada por una abertura en el labio superior. Esta apertura puede variar en tamaño y puede extenderse hasta la nariz. En casos más severos, también puede estar acompañada de una abertura en el paladar, lo que se conoce como paladar hendido. En Colombia, la prevalencia del labio leporino y paladar hendido es de uno por cada mil nacidos vivos. Esta malformación es más común en hombres y es más frecuente en el lado izquierdo del labio. En Antioquia, gracias a la alianza entre el Club Rotatorio, la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, la Fundación Rotoplast y el Hospital General de Medellín, se implementa una iniciativa llamada 100 Sonrisas, la cual tiene como objetivo dar la oportunidad a 100 niños del departamento para que accedan a una cirugía plástica reconstructiva y así mejorar no solo la apariencia física de los infantes, sino de dar alegría a sus familias. Quienes deseen acceder a esta jornada, la cual se estará llevando a cabo entre el 6 y el 16 de mayo, cuenta con un plazo hasta el 20 de abril para realizar su respectiva inscripción. Para obtener más detalles sobre el procedimiento para inscribirse, se podrán comunicar durante el horario de oficina a los números telefónicos fijo 604-383-8040 o al celular 320-720-6920.